Hola, soy Sandra Katz, estoy a cargo de la Dirección de Inclusión, Discapacidad y Accesibilidad y trabajamos con un equipo interdisciplinario para generar las condiciones para que cualquier persona con discapacidad cuente con los apoyos. Y tratando en la medida de lo posible que en la formación profesional hayas contenidos vinculados a la discapacidad y a la accesibilidad. A la Comisión Universitaria sobre Discapacidad, que hoy las 17 facultades, más los colegios, más la biblioteca, tienen un área específica. Soy Evelina Díaz, trabajadora social y me aboco a acompañar y asesorar en voz de la accesibilidad académica tanto de estudiantes como docentes. Yo soy Lorena, me dedico a analizar, a sistematizar y a compilar toda la información de todo lo que sucede en la dirección con el objetivo de después, difundirlo, publicarlo, replicarlo en donde sea necesario. Hola, soy María, mi rol en la dirección es el diseño y la comunicación accesible. Hola, mi nombre es Gonzalo y estoy a cargo de la producción de materiales accesibles. Hola, me llamo Shael Zain Paul, mi seña personal. Soy mediadora lingüística intercultural de lengua de señas argentina. Mi rol es estar en eso entre intérpretes de lengua de señas argentina, todos los estudiantes sordos y referentes de cada facultad de la Universidad Nacional de La Plata. Mi nombre es Paola, soy asesora pedagógica de esta dirección. Soy Anabel, formo parte de la dirección, estoy para acompañar y asesorar en cuestiones de accesibilidad, materialidad en relación a la discapacidad visual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!